¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no va a volver! Creo que hay otra estación de evacuación en el centro. No muy lejos, hay un centro comercial que usaban para la evacuación. Seguro que allí va el helicóptero. Pillaos un arma, la vais a necesitar. Guía, capitán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¿Qué es? ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Atajando! ¡Bajad las escaleras! ¡Marion! ¡Madreta, pai! ¡Me ha tomado! ¡Carga! ¡Carga! Un flasco de de 4Gポンチ. No hay problema en el mundo que no pueda lograr la mutación. ¡Venga! ¡Todos en ascensor! ¿Me llamo Nico? ¿Los han mordido? ¿No se transmite así? Mis amigos me llaman Coach. Vosotros también podéis. ¿Me llamo Roser? ¿Vosotros? Felix, encantado de conocerte a Roser. ¡Esto no me gusta! ¡Efermas! 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 ¡A tomar a parar! ¡Efermas! 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 Oh, 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 oh. ¡Súper! ¡Recarga! ¿Qué es lo que hacía? ¡Ah! ¿Se ve su la equipa? ¡Ah, no! ¿Listo? ¡Larganlo! El precio comercial es por el carro ¿Qué tijones? ¿No se queman? Lo haces Recarga ¡Clararganlo! Recarga Recarga Toma Genial Aquí Para ya Eso no suena nada bien Estamos dejando al centro comercial Chute de adrenalina No, no, yo no me acerco a la niña Mucho detengáis Una wech Aleja Dios mío Recarga Cargando Un mover Sí, un mover Pillo píldoras Armas aquí ¿De qué vas? Armas aquí Saltad al camión Ojo con los que llevan los trajes innitubos Recarga Debo recargar Recarga Adrenalina Vamos por buen camino Recarga Club Here Four Recarga ¡Vamos por buen camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Me servirá! Creo que la armería está ahí delante. ¡Mercado! ¡El brazo! ¡Muerto! ¡Recarga! ¡Nos lo vamos a pasar en grande! ¡Pistola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo creí! ¡Me quedo la escopeta automática! ¡Cof, cop! ¡Me quedo el rifle con mira! ¡Miras láser por aquí! ¡Ahí hay armas! ¡Escopeta! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Qué bien me ha sentado! ¡Esto te viene al pelo! ¡Te debo una! ¡Te debo una! ¡Hay armas! ¡Uff! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Muy buenas! ¡Me ha trincherado del pesado! ¡Pero me olvidé los refrescos! ¡Por eso os propongo que... ¡Si me traéis las compras de la tienda de alimentación! ¡Os abriré el paso al centro comercial! ¡Sí, señor! ¡Te trairemos los aperitivos! ¡Pero espero que no faltes a tu palabra! ¡Llevo en este valle de lágrimas... ¡Sesenta años! ¡Y en todo ese tiempo! ¡Nunca he faltado a tu palabra! ¡Pilló la cuca! ¡Pilló la cuca! ¡Pilló la cuca! ¡Vale! ¡Tengo la cuca de ese tío! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Descarga! 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 ¡Rápido! ¡Morrenta sin ganas nula! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡No tiene dinero! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar en la barrera! ¡Sancamos! ¡Ojalá lleguéis! ¡Acompañándome! ¡Estás armando! ¡Fue la buchillora! ¡Descarga! ¡Descarga! Lo juro, más vale que el que trae este... ¡Sí! Te debo una. Te debo una. Recarga. Me cago en todo, como la cague. ¡Claos quietos todos! Eso me ha sentado de lujo. Cojo píldoras. Ni se te cura darle a coche. Voy a cargar. Recarga. Recarga, parece que haya alguien. La puerta. ¡Los reyes del mundo! Vamos a abrazar. Dios... Protégenos en los que sufriremos en este tiempo comercial. Y... Protégenos en los restaurantes. ¡Protégenos en los restaurantes! ¡Protégenos en los restaurantes! ¡Protégenos en el grupo de attended y ¡Clararilla la puerta! ¡Protégenos en el grupo de suscripc mostró a los próximos adiviertos! Recarga. Subid la escalera... Armas aquí Toma ya Con las dos manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una katana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡S冷o! ¡Sacan, chocain! ¡Estamos pronto! ¡Lechas! ¡Me has dado! ¡Aleca! ¡Tenid cuidado! ¡Ahora! ¡Fastis! ¡Una buena parada es un solo de aquí! ¡Un espite! ¡Ah! ¡Qué coño ha hecho ese trastorno! ¡Todos listos! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Dios! ¡No parás en la red! ¡Hay que apagar la alarma! ¡Ya está! ¡Gracias por apagar esa alarma! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Oigú, Sánchez! ¡Sánchez! ¡A la puerta! ¡Alto! ¡Picártelo! ¡Abajo! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Esto parece un matadero! ¡Ana! ¡No está! ¡Voy! ¡Inchipto! ¡Voy! ¡Sí! ¡Qué me dices! ¡Annén conseguir! ¡Recarga! 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 ¡Atenso! ¡Recarga! 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 ¡La puerta! ¡No nos cogerán vivos! ¡La puerta! 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 ¡Hostia, tío! ¡Jimmy Gibbs Jr.! ¡Mierda! ¡Lo perdimos! ¡Ya estoy harto! ¡Estos zombies se han ganado un enemigo! ¡Mucho mejor! ¿Creéis que tenemos que seguir ya? ¡Casi estamos! ¡Atención! ¿Habíais visto algo así antes? Parece que tendremos que salvarnos solitos. Si alguien tiene una idea, le escuchamos. Tengo una idea. Busquemos el coche de Jimmy Gibbs. Repostamos combustible y nos largamos. Normalmente no lo haría. Pero tal como estamos, creo que al señor Gibbs Jr. no le importará. Esté donde esté, Coach, está orgulloso de ti. Recordad, no tienen el depósito en las ferias de coches. Tendremos que buscar combustible. En cuanto se abran las puertas... ¡A correr! ¡A por la sopa! Es morto! No hay que dormir. No hay que dormir. No hay que dormir. Ya no tra. Recarga. ¡Oja! Recarga. ¡Recarga! ¡Gracias! 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 Pequeee Me hecha ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡ dua ¡Van! ¡Van! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo dos más Una más ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo!